Si tú piensas que durante la temporada de frío no es importante beber agua, toma en cuenta lo siguiente. Según la Secretaría de Salud Pública, durante la temporada de frío es recomendable consumir líquidos precisamente porque el cuerpo necesita fortalecer su sistema inmunológico. Puritronic ofrece la mejor opción en agua pura en agua prieta ya que está filtrada bajo el proceso de osmosis inversa y de filtro de carbón activado. Puritronic es sabrosa, es ligera, es el agua del momento. Te invito a hacer la prueba Puritronic. Calma tu sed con Puritronic y seguro la haces tu marca. Noti Diario te recomienda. Consume agua durante la temporada de invierno, pero que sea Puritronic. Con esta novela tenemos estimado alrededor de 25 millones de pesos. Sin embargo, lo más importante es lo que te comentaba ahorita es el valor publicitario que pueda llegar a tener y esto puede alcanzar hasta los 100 millones de pesos. Entonces, el hecho de estar en la promoción en seis meses a nivel nacional y luego posteriormente que se pase en otros países es una novela que nos decían que va a estar en tiempo prime también en Univisión en Estados Unidos. Entonces, eso para nosotros es muy importante por el mercado de Arizona y California. Univisión de Gracias por ver el video.